¡Ey! ¿Qué? ¡Pasí, chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Venac, ¿qué tal? Y puede que hoy tengamos el final de este maravilloso juego De este maravilloso título Vamos a ver, porque estamos en el capítulo 13-3, una escalada gigantesca Retomamos ahora la historia de Inicio, ¿no? Lo que vimos en ese capítulo 1, ¿no? Esa invasión de los robots a New Heaven La hemos recuperado ahora El capítulo anterior, de hecho, fue una copia del primer capítulo que ya jugamos en su momento Y ahora, nos hemos enganchado al gigante, al titán Una escalada gigantesca, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, puedo moverme, tengo movilidad Vale, tendré que ir subiendo, ¿no? Tengo que ir subiendo por el titán Lo que no sé es lo que voy a conseguir cuando esté arriba Vale, vamos bastante rápido Vamos bastante, bastante rápido Vale A ver, a ver, a ver Hay que subir aquí arriba Hay que subir aquí arriba, vale, bien Anda, a ver, se ha dado cuenta de que estoy aquí Sí, se ha dado cuenta de que estoy aquí Vale, he saltado antes de tiempo Pues no sé Por saltar, por saber qué pasaba Vale Vale Estaba pegado allí al Al límite Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale, que podía Que tenía que engancharme ahí Vale, vale, vale No sabía que tenía que saltar para subir ahí Ah, que me puedo mover Vale ¿Qué pasa? ¿Que se cree que me ha tirado? Supongo que sí Se cree que me ha tirado Pero no No es el caso Ojo, que tira Tira vapor ahí, ¿no? Sí, no Al menos eso parece Vale, hemos conseguido llegar a la cabina Perfecto Oh, vale, 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 vale Puñetazo, ataque fuerte, misil, cubrirse, pisotón Vale Pisa Pisa, vale, vale, vale Puñetazo Eh, no Yo creo que lo mejor es esto, eh A ver, ataque fuerte, ¿qué es? No sé qué es ataque fuerte No sé qué es ataque fuerte Pero después de llevar un tanque Ahora llevamos un titán Me parece perfecto Me parece maravilloso, tío Me parece perfecto L1, cubrirse, ¿por qué? No sé por qué hay que cubrirse Vale, fuera ese Vale Vamos a ir calentando Vamos a ir calentando Vamos a calentarnos a todos Nada que tope, eh Nada que tope Vale, 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 vale Anda, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Venga 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 Que sí, que sí, que sí Mira, te voy a avisar un poco Uy Lo siento Sí, lo siento Sí Exacto Lo siento Sí La gente está asustada Claro No sabe que soy yo Vale, me puedo mover Puedo ir atrás ¿Atrás hay algo? No, no, no No hay nada No me deja avanzar Vamos por adelante Vale Puñetazo es Un puñetazo así ¿El ataque fuerte qué es? El ataque fuerte es súper fuerte Vale, misiles son misiles Y el pisotón Pues sabemos cuál es Cubrirse Vale, se cubre así Normal Vale, bien Está bien saber los controles Hola, ¿qué tal? ¿Veis? Por ejemplo aquí Me metemos unos puñetazos Y ya está No, no estoy metiendo puñetazos Ahora Ahora Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Adiós Vale, pisa Bien pisado, Nack Sí, Nack Porque realmente Sin nada que ver Que está dentro Hola Adiós Hola, adiós Adiós Va a haber lucha de titanes, tío Es probable, ¿no? Que haya una lucha de titanes por aquí Es bastante probable Que haya una lucha de titanes Vale Uno menos Y otro menos Buah Esto mola muchísimo, ¿eh? Yo voy a ir disparando Voy a ir disparando Lo que me acerco Hola Adiós Adiós Bueno Adiós no Ahora sí Vale, vale, vale Si doy el cuadrado varias veces Puedo Puedo hacer combos ¿Vamos a entrar en el estadio? ¿O qué? Parece que sí Se viene la lucha de titanes Vale, era bastante evidente Que esto iba a ocurrir Vale, ojo Vale Vale Ojo Ojo Vale, 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 vale Ojo Que ahí me ha dado, ¿eh? Ahí me ha golpeado Venga, sí, sí Échame para atrás Échame para atrás ¡Hostias! Pues ahí sí que me han calentado Pues ahí sí que me han calentado Ojo, ¿eh? Vale He recuperado algo de vida Está cubriéndose, tío Se cubre mucho, ¿eh? Vale Vale Ojo ¿Vale? Ahí está Un tirón fuera Un tirón fuera Adiós Y me voy a dejar A mí sin titán Vale Échame Uno por uno Y nos queda un titán Por destruir Pues Ojo que todavía está Este Todavía no está fuera del todo, ¿eh? El nuestro sí Ojo ¿Qué va a hacer? Lo ha desviado Para que no le dé al titán Ah, vale, vale, vale Que se lo voy a devolver Pues Pues me lo tendré que creer Me lo tendré que creer, tío Pilla las reliquias Buf Madre mía Pilla, anda Pilla Un titán menos Dos realmente Si contamos el que Teníamos nosotros Que ha sido destruido también Pues solo nos queda uno El último empujón 13-4 Podría ser perfectamente El final de juego No sé si lo es, ¿eh? No sé si lo es Pero podría serlo Tenemos dos cofres Vamos a echar un ojo rápido por aquí Reliquias Reliquias, vale Vamos a acabar aquí Con un super combate Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta De que Sander Sander va a manejar El último titán o algo No sé por qué Tiene toda la pinta Llamadme loco Pero yo lo estoy viendo claro Ah, que estos son monjes Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que he midido ya casi 7 metros No entiendo muy bien Que vengan los monjes aquí a atacar La verdad es que no La verdad es que no lo he terminado De entender Me he venido por aquí a mirar Porque era evidente Que por aquí iba a haber algo Y efectivamente Tenemos un cofre Un cofre que contiene Pues una reliquia de esmeralda Pues una reliquia de esmeralda La otra también es otra de esmeralda Pues una reliquia de esmeralda Nos quedan 6 Si no me equivoco Bien Y ahora Atacamos a los robots Vale Bueno, primero los vamos a inmovilizar Y ahora Atacamos Pilla reliquias de cristal Y vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Anda, mira, tanques A ver A ver, porque A ver Que ha habido 6 metros Pero claro Los inútiles estos No parané a golpearme Y no puedo lanzar El Los coches ¿Sabes? Vale No me ha hecho falta lanzar coches Eso sí El tanque me lo llevo, eh El tanque yo me lo llevo Por si acaso ¿Veis? Había que llevárselo Ah, mira Ha caído Ha caído solo con el tanque Pues perfecto Hay que ir por aquí Sí Hay que ir por aquí Pilla, pilla todo lo que haya por la zona Cofres Pues sí Pues está aquí Está detrás de las cajas Solo había 2 Vale, solo había 2 Y tenemos ya los 2 tesoros Muy pronto Si nos levanta pronto Porque ahora Nos vamos a centrar En lo gordo, eh Tiene pinta de que Nos vamos a centrar ahora En lo gordo De hecho este es el 13-4 ¿Verdad? Este es el 13-4 Yo creo que esto va a ser La última fase así de Normal Y el 13-5 Va a ser el combate final Yo diría que va a ser así Igual me equivoco Igual hay capítulo 14 Y yo no lo sé Yo estoy dando por hecho Que el 13 es el último Porque me suena además Haber visto que el 13 era el último Pero igual hay 14 Igual hay 14 Y yo me estoy colando Porque he cogido el coche Y se lo ha tirado A quien le ha dado la gana A ver Esto de que estén atacando Todo el rato No me permite coger Y tirarle los coches ¿Los puedo? Que los puedo atar, tío Soy tan grande en este momento Que los puedo atar Pues ven para acá, anda Ven para acá Venga Oye, recupera Recupera Quería coger eso para lanzarlo Pero no va a ser posible Tampoco ha hecho falta Tampoco ha hecho falta Cero preocupaciones Vale, pilla esto Perfecto ¿Os imagináis que ahora aparecen los Goblins, tío? Cuando estamos a punto de vencer a Sander Los Goblins es que han tenido Una desaparición importante Los vencimos en su momento Vencimos a Gundahar Y han desaparecido, tío Que Gundahar tampoco Tampoco se le ha visto morir, ¿no? Cayó ahí al agua, parecía Pero ¿Quién te dice que está muerto? Yo no lo he visto muerto Sí Hay que alcanzarlo ¿Van a atacarme? ¿Vamos a ir subido en esto? Buah Buenísimo esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buah, tío ¿Cómo mola esto, no? Buah, tío ¿Cómo mola esto, tío? Buah Esto mola muchísimo, eh Vale Aquí estamos ya, eh Hemos llegado rápidamente Por el titán Y ojo porque se viene, eh Se viene aquí secuencia Vale, el piloto ha caído ¿Va a ser un uno contra uno Contra el titán? Espero que no Porque es un poco más grande que yo Un poco solo, eh A ver, a ver A ver es porque ya empezamos Con las mierdas Con los super enemigos estos Que Atacan mil veces A ver, me gustaría No sé si es mucho pedir Tirarle el boomerang a este Ahí, eso Eso es lo que me gustaría Bien ¿Me abres? ¿O es por otro lado? ¿O tengo que abrirlo yo? También era También era una posibilidad ¿Eso qué es? ¿Otro estadio? Ande, mira lo que tenemos Vale, mira lo que tenemos Mira lo que tenemos Con nuestro nuevo super movimiento Le estaba dando a las dianas No sé si sirve de algo eso No sé Tesoros no hay Así que seguimos Pilla aquí Pilla aquí todos los cristales Que puedas Porque ahora mismo Esos cristales son Energía Por cierto, tenemos 5 puntos A ver Vamos a hacer una pausa aquí rápida 5 puntos Podemos mejorar Noquear más potencia No uso eso de noquear Con 6 puntos que tenemos Aumenta la duración Del combo de patada La duración del combo De puñetazo Golpe final De la narada De puñetazos Yo creo que vamos a poner eso Vamos a poner eso Porque ahora le estamos dando Bastante uso Cuesta 4 Lo podemos poner Vale Vale, pues ahora Además de tener El Kamehameha ese que hace Tenemos un No sé Es que no sé No sé qué es exactamente Lo que tenemos Pero Parece que podemos Reventar más Todavía A ver Pilla de Sondar Vale, bien Pillamos eso Es energía Y subimos Vale, estos son trabajadores No son moces Tío, es que son tan pequeños Que Te tienes que fijar bien Para ver que son realmente Vale, pillo aquí todo esto Perfecto Y hola, ¿qué tal? Me gustaría Si no me gusta pedir Darle a la araña ¿Sabes? Ahí Eso 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 es lo que me gustaría Hola, ¿qué tal? Adiós 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 Paso de vosotros ya Si sois Ridículos Y mira que esta gente Me ha dado problemas Pero ahora mismo Son ridículos Sí, aquí hay gente Nax salvando gente Para variar Vale, y ahora ¿Por dónde subo? No, no subo por ningún sitio O bajo, ¿no? Vale, bajo y paso por ahí Esto va cerrado por el tren Ya iba el titán Es Ander el que esta dentro del titán Se veía venir realmente Eso si yo te lo permito ¿Ese combate final? No lo sé Bueno, lo que sí sé es que hay Robots Y no pocos Y no pocos Y no pocos Hay robots Y no pocos Vale, he reventado Todos los que había Por aquí por la derecha A ver Esquivamos Vale ¿Tengo que subir por aquí? Pues no lo sé Si tengo que subir por aquí Lo que sí sé es que Si me pongo en las pequeños Cuando me tiran los misiles No puedo hacerme nada Eh... Pegando puñetazos Sí que puedo hacer Vale, 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 vale Eh... Sí, lo que tú digas Vale De momento Esta fase parece De momento, ¿vale? De momento Esto es Sencillo Vale No me he dado tiempo Porque es que me había golpeado Y me he querido alejar bastante Para evitar que me calentase Joder Vale Que me ha hecho un nuevo ataque aquí Vale Me puede hacer también El de El de que me tengo que hacer pequeño Hostias Vale Tengo que estar más atento ¿Puedo ir por derecha O por izquierda? Vale Estos enemigos No sé para qué están exactamente Por el otro lado también hay Pero no sé si servirá de algo Vale Joder Tengo que estar Muy cerca de eso Vale Ahora Ahí, ahí Igual este era un goblin Tío O algo Porque si no No entiendo Esta obsesión Con Yuri Va Me ha dado Tío Pensaba que no me iba a dar Hostias Que me ha caído todo No, no Ven para acá Ven para acá Hostias ¿Esto qué es? He tirado misiles aquí Vale, vale, vale Algo Algo hemos calentado Vale No, tío No me des No me des, tío Estaba lejos Estaba lejos, tío Estaba lejos para que me diese Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí hemos calentado Ahí hemos calentado Nuevos ataques Nuevos ataques Que me gustaría saber Cómo esquivar Vale Con el escudo ¿Cómo me mantengo arriba? Vale Vale Hay más robots ahora por aquí Ah, amigo Vale, que me puedo tirar ahora A esta gente Vale, vale, vale Vamos a estar Vamos a estar atentos por aquí ¿Está disparando el robot? No sé No sé qué es el robot O quién es el robot Lo que sí sé es que le voy a tirar Tío, se cubre Se cubre rápido Está rápido para cubrirse a este tío Venga, cúbrete No, no se ha cubierto No se ha cubierto Y ojo que va calientito ya, eh Ojo que va calientito ya Eh, me estás retando Me estás retando, eh Me estás retando Pillo aquí todo esto Buah Casi nada Estoy aquí, estoy aquí Inútil Ah, ¿tengo que ir de frente? ¿Tengo que ir de frente? Sí, tengo que ir de frente Vale, vale, vale Ojo, ojo que ahí Ojo que ahí me ha dado, eh Vale, vale, sí, sí Tú retrocede, tú retrocede Que yo voy a recuperar Yo voy a recuperar Vale, eh Le hago poco daño, eh Le hago muy poco daño Pero tampoco Me hace ningún ataque espectacular, eh Me sorprende mucho Me sorprende mucho Ojo, ojo, ojo Ojo que estoy tocado Ojo que estoy tocado Vale Con una Con una más Con una más ¡Nada! Porque No sé qué mierda he hecho No sé cómo me he hecho eso Vale Eh, vamos otra vez Por papel Creo que antes tenía más daño Que ahora, eh Eh, me he hecho dos Ahora que estáis seguidos Y me he matado por eso Porque mirad lo que me quita De un ataque Es que vamos a ver, tío Es que pasa Lo que pasa siempre en el juego Haces un ataque Y tardas mucho tiempo En poder reaccionar ¿Cómo se soluciona esto? Pues haciendo lo que acabo de hacer Meterme por detrás Así es como se soluciona Así es como se soluciona O al menos eso creo Vale, vale, vale Vamos a alejarnos Que ahí me ha golpeado A ver Ya veremos Ya veremos Si te detendré uno Sander Poco daño, tío Es que le hago poco daño Le hago poco daño Pero no me ataca No me ataca Así que Es un método Lento Pero seguro Mira, pues ahí se ha atacado Y ahí se ha atacado Y ahí se ha atacado Sander Ahí se ha atacado Sander Que te estamos calentando Sander Que te estamos calentando Sander Ojo Gnack, Gnack Golpe ahí fuerte Golpe ahí fuerte Triunfo titánico ¿Es el final? Eres grande, Gnack Eres grande Mátalo, mátalo Mátalo Antes de Antes de ponerte a celebrar Y Ah, vale Está fuera ya Está fuera, Sander ¿Qué ha pasado? Espérate que se va a estar Guardando algo Wundahar está vivo No, se está riendo Entiendo ¿Qué es eso? Ha secuestrado Va a secuestrar a Gnack Entiendo Tres meses después Mazmorra de Sander Pues no era el final Cuando parecía todo Nada Yo tenía la sensación De que eso no había acabado Me ha parecido un final No muy difícil Hombre, Lucas ¿Estás bien? Llevo meses buscándote Tengo que contarte Lo que ha pasado Cuenta, cuenta Lucas Mejor te lo cuento luego Vamos Capítulo 14 Capítulo 14-1 La huida No sé No sabemos qué ha pasado Bueno, sí Sabemos que Sander Ha secuestrado a Gnack Pero ¿Qué ha pasado? ¿Sander ha conseguido huir? Si ya no tenía nadie Tío, solo tenía Los bichos esos Que Pues que eran una tontería No tengo claro Qué ha pasado aquí Pero Lo veremos En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado No es el final Pero supongo Que estamos más cerca No lo sé No sé No sé El giro que acaba de dar La historia No sé En qué va a En qué va a acabar La verdad Lo vamos a dejar aquí Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós